Fuimos despachados a fuego en vehículo, a nuestra llegada a un vehículo particular, totalmente envuelto en llamas. Necesitamos más recursos ya que debido a la fuerte cantidad de fuego que se presentaba, estaba amenazando la maternidad y la capilla de los cristales, a mano de Dios. Se controla la situación, no hay heridos y todo a control. Gracias por ver el video.